Estamos con falta de agua, con falta de cloaca, sin servicios y con un problema de títulos. Este es prácticamente un asentamiento sobre lo que era un parque provincial y familias de hace 30 años que no tienen los títulos. Y si no tenés los títulos, ¿cómo vas a construir un hogar sobre el cual tenés certeza de que finalmente vas a tener los servicios? Deputado, con respecto a la inflación, ¿qué es lo que dicen los vecinos? ¿Cómo les repercute a ellos? Y que la plata no alcanza, no alcanza y que todos los días los precios suben y que cada vez es más difícil, ya no es llegar a fin de mes, sino llegar al fin de semana y cuando parás en una despensa a conversar, como lo hicimos, la misma mujer va a la mañana y a la tarde a comprar porque tiene que ir viendo cómo va llegando la plata, muchas veces de una changa o muchas veces aquí donde muchos trabajan en la industria del papel. La inflación está haciendo estragos en los sectores más necesitados. Está sacando la comida de la boca a los pibes, esto es lo que te dicen cada una de las mamás, que sufren porque no les alcanza la plata. Sin embargo, en el gobierno nacional no aparece la palabra inflación. No, no aparece porque no la quieren resolver, porque ya hace muchos años tomaron la decisión de que, bueno, en todo caso que los platos rotos los pague los más necesitados. Hay como dos argentinas, una que puede salir de un fin de semana largo y en buena hora, pero la gran parte de la argentina no y la plata no alcanza y el gobierno mira para otro lado. Con respecto a los terrenos tomados, ¿qué solución puede haber? ¿Cómo se podría haber evitado? Un juez de la nación dictaminó y ordenó al gobierno nacional que arbite todos los medios para el desalojo. Esto no quiere decir el uso de violencia, quiere decir que el Estado tiene que estar presente y hay un derecho, pero también hay una obligación de todos los ciudadanos de respetar la propiedad privada. Me parece muy peligroso lo que está pasando y un enorme error del gobierno nacional de gambetear a la justicia, porque esto es lo que están haciendo. Cumplen las leyes cuando a ellos creen y les conviene y no cuando no. Y la verdad que la ley se tiene que cumplir siempre. Esto es lo que te pide cualquier ciudadano en la Argentina de bien y de buena fe que quiere que la ley se cumpla para todos. Llegando en el plano un poco más político, hoy también Dualde habló de que no descarta una posible alianza con Macri. ¿Cree que el premio federal debería, a nivel nacional, para el presidente, unirse todos? Miren, nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos construyendo y seguimos construyendo una opción de cambio, de una forma distinta de vivir. ¿Qué es lo que finalmente cada vecino te pide? No quiero seguir viviendo así. Pago mis impuestos, laburo. Mujeres con testimonios que te dicen, miren, laburo 18 horas por día, todos los días de la semana y mirá lo que tengo. Mis hijos están desesperanzados. Vivimos atrás de las rejas, con miedo, sin laburo. Yo lo que les pido a los dirigentes nacionales del peronismo federal y del PRO, de Macri, que se pongan de acuerdo lo antes posible. Pero hay un país esperando volver a la moderación y volver a la gestión pública que resuelva los problemas de la gente. Y la verdad que siento que desde la provincia de Buenos Aires queremos apoyar un proyecto que además respete a la provincia de Buenos Aires. Basta de usar a la provincia de Buenos Aires. Basta de pensar en los votos de la provincia de Buenos Aires. Comencemos a resolver los problemas de los bonaerenses.